No te damos infarto, en nombre de Cristo y Amén La Conde, La Conde, La Conde, La Conde Damas y caballeros, muy buenas noches Tenemos todo listo ya, para dar inicio hoy A SC Musical Esa noche, Organización Chano, Santa Isabel Tola, 2015 Tenemos todo listo ya, muy buenas noches, bienvenidos Y que pasen ustedes, un trato super esencial Mix Pedro Perea, La Conde Damas y caballeros, hoy Todo listo ya, para dar inicio a SC Musical Esa noche, Santa Isabel Tola, todo listo ya Bienvenidos a... Bienvenidos a... Bueno mis hoy, muy buenas noches, bienvenidos Esa noche, la Organización Chano, Santa Isabel Tola, Sonido Ecos, Sonido La Conga Iniciamos hoy Mix Pedro Perea, La Conga Con ustedes, esta noche, Pedro Perea Bueno mis llamadas y caballeros, tenemos todo listo para dar inicio ya Hoy por conducto de Sonido La Conga Tenemos saludos, dice, para Chupado, para el amor de mi vida, para Mesosa Miria Para la pequeña Vianey Y bueno pues, en esta noche vamos a mandar un saludo para las funciones del Morongas Para el Kequis, el Chanito, para el Eric, para el Aldo, para el Flaco, para el Perusi Para el Chucky, para el Chilaquil, el Secas, el Caballo Para el Monreal, para el Peyo, para el Casor, para el Negro, para Rayito Para la señora Gasevina, para el Tokio, para el Morongas, a la Adriana Y un saludo muy esencial para el Joronches y para el Pecas Un saludo para, en su memoria, el pequeño Alan Ariel Calzada Montiel Un agradecimiento a todos los vecinos Y un saludo hoy, en esta ocasión, para toda la organización del Morongas Así que, queremos saludar a la gente de Tepito que ya nos acompaña Queremos saludar y dar la más cordial de bienvenidas a Guanito Y la gente que hoy nos acompaña en este programa de Discos Veggie Y bueno, vamos a empezar a bailar Abrimos con sabor a Colombia Vamos a empezar a bailar sabroso Una cumbia de Colombia que se llama La cumbia de Margarita Aquí decíamos Una cumbia para los fracas de la rosa Suelta la cumbia, suelta la cumbia Sabroso ¿Cómo dices? Solo para Rodrigo Beto Oscar Y Mayola Algo para la señora Chabelita Para Eva y Jenny Para Londra Para Marlene Brian Epitis Ángel La Margarita se lleva a la gente del C95 Que la bailen con emoción ¿Cómo dices? Ay, qué sabroso la baila, novia La bailan para hoy La bailo yo ¿Qué cosa es? Ay, qué sabroso la baila, novia La bailan para hoy Suelta la cordial Allá Para el Mosco Chicos malos Igual la banda burra Igual la banda de Tico El estuva El choque El pacho El ceba El huevo Para el gana Y judío Allá ¿Cómo dices? Organización A tosos Y con la gente del Lago Más bonita Te gana Héctor Renovol Morrison De por vida ¿Cómo dices? Vaya la cordial Para el bomba El catarro El moreno Israel Nicolás Llego a la banda de la policía La gente de la racona Organización Zorro Mis señores Llego a la banda de la policía El cujín Cristóbal Norma Nancy Salaboz Para Martita Brandon Senado ¿Cómo dices? Zorro para el Brady El diablo La chaparrita Letty Viva la banda Roca Loca Para el superpol Insolano Y Ori La 9 de 90 Allí en la presa Vendan la vela Para que bailen Este sabroso Y rico Cumbión Vendan la vela Para que bailen La rica Cumbión De mi región Vendan la vela Para que bailen La rica Cumbión ¿Cómo dices? Mix Ya llegó Tadeo Mix Tadeo Mix Y la guita ¡Allá! Farmacos 12 Dicen las casualidades No es la incidencia Farmacos 12 Haciendo la presencia El valdez Para su pequeña Para borras y chases ¡Allá! Zorro para el pechón Para el galgón Ya llegó el ejercicio Igual a 425 ¿Cómo dices? Ya llegan los chicos malos Solania pillando el baño Caerá en la paz Dice tu mirada me encantó Tu sonrisa me enamoró Yes Para el leguero del sabor Para la famosa chica coca Caritas de cama esa cumbia Pa' que la salen Con emo Hay que sabroso La baila novia La baila amparo Y la bailo yo ¿Cómo dices? Hay que sabroso La baila novia La baila amparo Y la baila Échala la cordial ¿Cómo dices? ¡Allá! Zorro para el charbilla Llega la gente de la raya De Guadalupe Para Monse Para Café Allá en la pancadera Mishuca ¡Vámonos! Ya llegan los sueltos De la salsa Salpiente Pinejo ¡Allá! Zorro para el cabeza Llega la banda de Caraplejo Chulo la cordial Ahí va para la presa Todos los invasos Allá en la colina de los actores Sabrosos Para Antania Yonata Eddie Enviado Sonido Taboca Ciudad Nesa ¡Allá! Ya llegó el Tremendito Llegó la banda de los Ramos Millán Para Alan el Pagarito Y Alan ¡Allá! Y el Ibar Llega la familia Buen día ¡Allá! Para Alan el Pagarito Familia Romero Vendan la vela Para que bailen Este sabroso Y rico cumbión Vendan la vela Para que bailen La rica cumbia De mi región Vendan la vela Para que Señora Lupita Que venga a saludar A su cuñada De mi región Ya llegó la señora Lupita ¿Vienen solita? Dejo el César Cuidado en la pozo Para que bailen Y Toconga Para el Pagarito Para el Pagarito Para el Pagarito Muchos abrazos ¡Allá! ¡Allá! ¡Anda! Se lo ponen de ti Sesos En vista La gente De la movilidad En el barrio ¡Allá! Mix Pedro Pérez La Conca Aquí iniciamos, ese fantasmón, esa noche para mi compadre el diablo, el diablo, ahí con mi compadre, el fantasmón, mi compadre Chango, la conga de corazones, allá, links, Pedro Pérez, compadre, quiero saludar a la organización Josefos, de cuantos años los Josefos se nos acompañan, como siempre el sonido de la coca, queremos saludar a la gente que viene desde la zona sur, hoy se los desechamos a los suavecitos, ya nos acompañan la gente de la zona sur, queremos saludar a Juanito Lavos, que nos acompaña, Jose Sosa, la doctora Maléfica, para la niña de los ojos bonitos a Lourdes, para Marlene y para Aker, tenemos saludos para los Matas, la organización Spam de Zacateco, que nos acompaña, en este programa, los Charros, hoy un saludo para los Charros, están en casa de Cicando, su carnaval, San Isabel, Dola, Charro, 1, 2, 3, 5.